por órdenes de la gobernadora del estado Mara Lezama, la fundación de parques de museos de Cozumel participa en el mes rosa y el día contra la lucha de cáncer con actividades como son pláticas psicológicas que les ayuda a elevar su autoestima a las mujeres y hombres que estén padeciendo o hayan superado la enfermedad. El director general de la fundación José Luis Chacón dio a conocer las actividades que tendrán incluyendo micropigmentación en partes del cuerpo donde hayan perdido el pelo. Pati Santos como nuestra amiga la psicóloga Andrea Uranga pues harán extensa cada uno de los temas. Arrancaremos el día de mañana a las seis de la tarde una clase de zumba rosa en el parque corazón. La entrada es completamente libre para todo el público que desee ir. Lo único que solicita es que sea una playera color rosa. A las siete de la noche encendido de luces rosa en el parque urbano corazón. Ahí estaremos haciendo el encendido de luces el día de mañana a las siete de la noche después de la competencia. Mejor dicho después de la clase de zumba rosa. Del doce al diecinueve viene la campaña marcando corazones. Es para todas las mujeres que ya estén dadas de alta del tratamiento de cáncer. Se hará reconstrucción de areola mamaria a través de micropigmentación así como de cejas, labios y extensiones de pestañas. El cupo es limitado y el registro tiene que ser previo con la micropigmentadora Patti Santos. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.